Primer minuto, oportunidades para convertir. Goldberg se perdió dos goles similares ante habilitaciones estupendas de Víctor Hugo Castañeda. Aquí está el penal, clarísimo en contra de Cristian Castañeda. Esto ocurría antes de los 10 minutos. Observen ustedes la tremenda patada que le pegan a Cristian Castañeda. Víctor Hugo, la gran figura de la noche. El jugador que en esta jugada inicia, acompaña, recepciona el pase de Valencia y mete una zurda que apenas pasa por sobre el travesaño del arco defendido por Morales. Mientras tanto Goldberg seguía sin aprovechar las asistencias de su compañero. Creo, aquí hay un penal que no fue. Se reclamó anoche como auténtico, pero cuando uno revisa el video llega a la comprobación que en este caso por lo menos el árbitro señor Horacio Elizondo acertó. Primer tiempo que terminó a cero, con la sensación de que la U pudo haber anotado. Por eso la U no jugó mal en ese primer periodo. Y esta es la secuencia más dramática de todo el encuentro. Observemos desde este ángulo la caída de Goldberg, quien se juega el pellejo y se golpea la cabeza en dos oportunidades contra el piso. Primero cuando cae y después cuando rebota. Estuvo entre inconsciente y en estado de sopor cerca de dos horas hasta ser atendido en la clínica alemana. Un equipo que vino a defenderse, que vino a no perder, que llegó en una sola oportunidad en todo el partido el cuadro de Barcelona en este remate del Palomus Uriaga. Y la respuesta, el gol de Salas a los 32 del segundo tiempo cuando la U seguía buscando sin desesperación, pero con fútbol, con decisión, con garra, con prestancia, el gol de la apertura. La estupidez de Marcelo Salas después de una genialidad. Lo podrían haber expulsado. Se avivó el entrenador ruso de la U y lo sacó a tiempo. La U siguió jugando muy bien y pudo haber llegado a cifras más expresivas que este 2 a 0, que se ratificó cuatro minutos después a los 36 con una pequeña obra maestra de Víctor Hugo Castañeda, el mejor jugador de la cancha. Y este fue el último penal que realmente existió, foul de Morales en contra del Kuki Silvani y que una vez más se lo comió el juez Elizondo. No entiendo yo un árbitro de categoría internacional que cometa errores tan decisivos en un partido. La próxima semana la Universidad de Chile va a Guayaquil. Se está especulando en torno a la posibilidad de que se juegue el partido a las 12. Un absurdo. Es una manera tramposa de intentar obtener ventajas en el fútbol. Pero yo pienso que todo lo que se hace en torno a un encuentro, que trampitas en el hotel, que esto de poner el partido a una determinada hora, no sirve para nada. Yo creo que en definitiva los partidos se ganan y se pierden dentro de la cancha. Y esperemos que allí sepa responder la Universidad de Chile. Rodrigo Goldberg, viviendo un momento difícil, un mes fuera de las canchas, una fractura en la muñeca al margen del tex cerrado, fue sin quererlo quizás la figura de la jornada porque hubo una gran preocupación de los periodistas. Esta es la nota. Por un momento los sentimientos se confundieron en el caricello de la vida. Rodrigo Goldberg corría en ese instante de euforia colectiva hacia una ambulancia para ser llevado de urgencia a la clínica alemana. Minutos atrás había caído de mala forma en una de esas jugadas fortuitas que tiene el fútbol. De paso se esfumaba la ilusión de compartir con los suyos la alegría de este triunfo. El diagnóstico en ese momento acusaba un tex cerrado, absoluta pérdida del conocimiento y un futuro incierto. Su esposa se mantuvo siempre a su lado hasta que desapareció por la puerta de entrada del centro asistencial. En el estadio aún se celebraba el triunfo ante Barcelona que dejaba a la U a las puertas de una clasificación a semifinales de la Copa Libertadores. Creo que lo importante es que hicimos dos goles y es una ventaja que si la trabajamos bien nos puede dar la clasificación a semifinal. Ahora es la responsabilidad de ellos y bueno, nosotros vamos a tratar de ir a hacer nuestro partido. Vamos a ver las condiciones en que se juega porque están hablando de que se va a jugar al mediodía así que vamos a ver qué pasa. Por la mañana, plantel y cuerpo técnico de Universidad de Chile volvieron a reunirse. Entre los temas, el hecho que el domingo jugaran frente a palestinos con una mezcla de juveniles y suplentes para luego viajar a Guayaquil y el diagnóstico oficial de Rodrigo Goldberg. Tuvo un traumatismo cerrado con una pérdida de conocimiento importante con tus seres múltiples, cervicales, que se yo y una fractura escafoida de la muñeca izquierda. Si la evolución sigue igual de bien, son 15 días, básico. Y después de eso, dependiendo de si aparecen dolores de cabeza o mareos, que es frecuente que ocurran en estas situaciones eso se va a ir manejando en el camino. La celebración de Marcelo Salas fue otro tema de comentario. El delantero se salvó de ser expulsado. Celebración, nada más. ¿Salvó de la roja? Sí. No sé si podría haber sido roja o no. No tenía amarilla, pero... Bueno, el profe dijo que me podían expulsar así que mejor me quedaba afuera y está bien. Igual, hay que ir. Y bueno, esto es Copa Libertadores. Si uno quiere seguir subiendo, tiene que sortear todos los obstáculos. En una noche de ilusiones, esta U sigue soñando.